Muy buenos días, tardes, donde quiera que se encuentre, bienvenidos a la sección de Tras los Pasos de Noroña, en esta sección de Jorge Horta Noticias, donde, pues mi querida Flor, ¿qué pasó ayer en ese programa? Fíjate que él estuvo platicando muy efectivamente sobre la marcha, precisamente la marcha del INE y cómo los conservadores temen mucho a esta ruptura cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador nunca ha hablado de una ruptura del INE, pero como los conservadores pues realmente están aquilatando esfuerzos para que la gente así lo crea. Así es, están cambiando ahí la cuestión, hay gente que dice, me van a quitar mi credencial del INE, cómo se atreven, etcétera, etcétera, están cambiando las cosas porque recordemos que el INE no se quita, el INE se transforma, lo van a renovar, le van a cambiar ahí ciertas cuestiones para que los ciudadanos estemos conscientes y escojamos a los consejeros y que no sean los partidos políticos los que se lleven agua a su molino, pero esto y más lo escucharemos en esta sección de Tras los Pasos de Noroña. Primero porque el PT ha sacado, está sacando, está invirtiendo, está sacando muy buenas cosas de la Asamblea Informativa del sábado, buenos productos, buenos productos, le va a ir a los dos y todo, tiene una afirmación con drones, poca madre, 500 mil fueron a mi Asamblea, hombre, ya viendo a la derecha, 500 mil. A ver, es necia la discusión sobre el número, hoy el compadre reciente del siglo 60 mil, la mitad del Zócalo, la mitad, el mismo comento, le metió millones, es la marcha de los millones, cabrón, y la gente en la careta, hay compañeros de buena fe, compañeras, que creen que hay que aclararles, no hay que aclararles nada, no les importa, no les importa el INE, a la gente que juega, no les importa, no va a discutirse, ¿estás de acuerdo en disminuir la Cámara de Diputados? Sí, ¿estás de acuerdo en quitar el presupuesto? Sí, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿por qué la doja? Que el compañero preside y la derecha está en contra, qué locura, es, o sea, es que ni siquiera me hizo caso, cabrón, se peinó y se cortó el cabello, ¿no? Fue como el padre del aire, qué exhibida le pones, se acerca a una gente, es muy difícil tener unas peloteras, pero él podía no tener una pelotera, la gente te trata cosas muy fuertes, el hombre es humilde y entonces el otro piensa que lo vas a hablar, y el hombre trae un problemón que trae medio país, que es el poder judicial, te digo, estaba ya bien yo, hombre, y es un gastadero, pues igual y sí, no siento frío, pero más va, y entonces le va a pedir, pues, orientación, porque es desesperante el poder judicial, perdón, totalmente corrompido, totalmente corrompido, no hay salida, no hay salida, no hay salida porque, pues todo es el dinero el que define, y entonces el tipo se va y ve que Álvaro le está preguntando y te regresa y le da 200 pesos, y el hombre va y se lo regresa porque, pues no, pues no era lo que quería, no andabas de sableador, que hay sableadores también en esas marchas, pues eso también es así, pero no tienen experiencia, no tienen corazón, no tienen nada, son torpes, de verdad, porque es torpeza, que fueron 800 mil, no, bueno, se ridiculizan mismo, porque fue una marcha para ellos positiva, pues te está cayendo de los absurdos que dicen, habrá quienes crea, habrá quienes crea, pero ni un solo, ni uno ni reforma, ni reforma se atrevió a dar números, ni el universal, ninguno, milenio, ninguno, ninguno se atrevió a dar números, entonces, a ver, Martín dice 10 mil, 12 mil, bueno, yo creo que se le pagó, no, no, no eran más, si hubieran decidido ir al Zócalo, pero además es una marcha, pues cuántas hicimos nosotros, martes y multitudinas, en el Zócalo, cualquier cantidad de veces, cualquier cantidad de transición, porque yo era el coordinador de campaña de Leonel Cota, a Leonel Godoy encabezado el PRD, la desafuero sí me tocó con Leonel Cota, ahí estábamos los dos, fue muy dura, muy dura, lo desaforan, ya sabíamos, pero, entonces, un golpazo político, la gente, la gente, ni nada, una marcha impresionante, impresionante, José Valdés echó atrás, Fox, que se las da de muy machito y se echó para atrás, se lo reclamaron el PRI y el PAN, el PRI sobre todo, porque el respaldo popular está cabrón, le compró, y se ha hecho, pues ahora metanme a la cárcel, Gabriela Coas fue a pagarla para quitarles el que lo tenía que detener. Y luego el compañero presidente se presentó a sus oficinas de gobierno, pues yo tengo gobierno instituido, y Fox lo recibió en Los Pinos, que fue el cierre del asunto, los empresarios se volvieron acerca de él, y comentaba el compañero presidente con mucho humor, me tocó, incidentalmente, ni crean que fue una confesión así de amigo, que no, 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 no estaba, una comida que les comentó a los empresarios, pensaban que me iba a llegar a dar la chingada, pero nada más me arrastró, y superó, y luego las marchas contra el fraude, espectacular, y el plan de forma de locura, cabrón, de donde es, no solo en el Zócalo de la Ciudad de México, sino en las principales ciudades y poblaciones del país. Y si se iba a parar la reforma energética del usurpador de Calderón y a parar la peña, fue, bueno, un infarto que casi lo mataron, fueron más de una década de lucha, a corrientes en cosas muy adversas, no en lo personal, encabezando cosas de desobediencia civil con represión permanente, represión permanente encima, muy cabronas, hombre, nos curtimos en la lucha social, no, 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 ninguna, nosotros estamos claros que ninguna acción una por sí misma, nosotros apostamos mucho a la desobediencia civil, a parar todo, no, pues la gente no nos acompañó en esas iniciativas, donde más avanzamos fue nuestros represores y que te iban a madrear, fueron cosas muy fuertes, a Balfres, son a punto de meterlo al tambo acusado de robo por no pagar los impuestos en la gasolina de Escapuzalco, fuimos a sacar, fue muy difícil, no, o sea, estos no saben nada de la lucha, no saben nada, por eso hoy el compañero presidente les dijo, no, pues échenle más ganitas, la siguiente al Zócalo, vayan al Zócalo, cabrón, anímense, y ahí van a ir, es su terreno, ese es nuestro terreno, o sea, ahí no nos van a ganar nunca, en la calle no nos van a ganar, no nos van a ganar, no estoy de arrogante, no, no, ahí no nos van a ganar, de ahí venimos, de ahí surgimos, ahí nos forjamos, ahí luchamos, no, la conocemos bien, muy bien, y nosotros lo hacíamos a contracorriente, sabiendo que nos iban a reprimir, bueno, sabiendo que era muy probable que nos hicieron agresiones al porno, creen que con una marita nos van a espantar, hay quien se espanta, le falta experiencia política, ya están viendo Carles Díaz ayer, serénense, hombre, viene el primero de diciembre, el único que llena el toque es el compañero presidente, yo no me animaría, hoy, yo, yo, nunca era mi nombre, todavía no, yo creo que lo haré, pero todavía no, todavía no, 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 lo de la Plaza de Santo Domingo, tuvo, tuvo fuerte, un esfuerzo grande, del noroñismo, del pete y del noroñismo, falta todavía madurar más, ahí va, muy bien va, fíjense, o sea, sí hay que tomar en serio el asunto, no, 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 pero están perdidos, convocan con mentiras, convoquen con mentiras, la gente está desolada, está, pues en su rabia, está muy difícil que sea un morazuoso, además, pues van unidos pero desarticulados, a ver, electoralmente, a menos que lograran un golpe de Estado. Electoralmente es el camino. Electoralmente, en este momento están separados. ¿Cómo volvieron a juntar diciendo que no van a jugar de forma electoral? Veremos. Veremos. Porque hay cosas en que están de acuerdo todas las fuerzas políticas. Todas. Que tienen que ver con la electoral. Todas las fuerzas políticas. Segundo. Juntos en el Estado de México. Muy difícil. Muy difícil que el PAN baje a su candidato. Muy difícil que el PRI les entregue el gobierno del Estado de México que tienen. Muy difícil. Ahí tienen un reto grande. Y un poco le ganan al final. No nos van a ganar. Ahí vamos a ganar. La presidencia. Clau X. Irritan. Se irrita. Les da vergüenza. Yo a mí es un líder. Pero por supuesto. Me enorgullezco. A ellos les da vergüenza. Y ahí cuando le preguntan. No sé quién. Que he visto. Las cosas. Chumita de. Una flojera. Pero lo he hecho. Preguntan al señor X. Oiga. ¿Qué es cercano a esta presidencia? Se le brillan los ojitos. No, no, no. Yo soy activista social. Ahora resulta que ese ladrón es activista social. No sabe ni lo que es eso. Está como Esteban Moctezuma. No sabe ni lo que es eso. No sabe ni lo que es eso. Y nadie se le impone. Desde la embajada. El verdadero. Eter Gordillo. Los alucinan. La derecha alucina. Esa es. A los estadounidenses. O personajes menores. Este. A Roberto Madro. Verdaderos. No hay cadáveres políticos. Porque política ya se vio que nunca han estado totalmente muertos. Zombies políticos. Porfirio Muñoz Ledo. Pidiendo la renuncia de los obradores. En la decrepitud absoluta. Porfirio. ¿Qué manera de terminar sus días? Si lo nombrara el embajador en Cuba. Este. Trae. Le queda muy bien la. Canción. Los héroes del silencio. Es una vergüenza. Y por otro lado. Pues. Lo. 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 Están sacando una pobre señora que en espejo tiene diciendo barbaridades. No. Pero ellos. Sus líderes. Zambrano. Zambrano creo que ni lo sacan. Cabrón. Lo mandaron por los chescos. Eh. No. No. O sea. Son de un clasismo brutal. De un racismo feroz. De un novia. Entonces no es que les expliques. No. Ellos ya. Tomaron posición. Un segundo de mi vida. En convencerles. Hay que unificar nuestro 70%. Enorme. 70%. Es un abanico muy amplio. Consolidarlo. Dejé. Dejé unas tarjetas. Perdón. Emma. Que te estoy dando guerra. Ahí. Esas que están ahí en la mesa. Porque. Martin Luther King Jr. Esas meras. Nos dice qué es lo que está pasando. Lo voy a decir mañana en tribuna. Pero se los adelanto aquí. Estas son. Muchas gracias. Nos dice qué es lo que pasa. Miren. Por aquí está. Por aquí está. Toda revolución social logra dos cosas a la vez. Toda revolución social. Y esta es una revolución social. Habrá quien desde el movimiento no se den cuenta. Pero la derecha se da cuenta. Nos podemos burlar de su ignorancia. De su tontería. De su racismo. De su clasismo. Pero ellos se dan cuenta. Ya toman partido contra la revolución. Contra. No le hace que sean pueblo. No le hace. Un sector de esos. No le hace. Ya tomaron posición en contra. A favor de sus opresores. A favor de la corrupción. A favor del racismo. A favor del clasismo. A favor de la falta de humanidad. De la falta de compromiso. Con la gente. Toda revolución logra dos cosas a la vez. Atrae hacia sí nuevas fuerzas. Y una potencia mayor. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Nuestro movimiento se unieron todos y ni así. Fue por prepotencia de Morena. Que no tuvimos 50 diputados más de mayoría. Yo puedo solo. No los necesito. Mica que sube. Un diputado de Estapalapa. Que no ganó. O sea, sí ganó porque fuimos separados. No hubiera ganado. No hubiera ganado. No hubiera ganado. No hubiera ganado. Digo de verdad. Soportar esas insolencias por pura tontería. Nuestra. Que se dice que lo ganamos. Estapalapa no nos ganan. Ni a tiros. Toda revolución social logra dos cosas a la vez. Y al mismo tiempo cristaliza la oposición. Si eso era inevitable. O sea, la oposición se articule. Ahora. A estas alturas ya no me sorprende. Dije. Cuando PRI. Van. Van juntos. Yo dije. Bien. Uh. Bueno. De ayer. ¿Qué? No, no. Ayer mostraron el peor rostro. Se piensa. Nosotros estamos haciendo. Ay, que los sectores medios. Esos sectores medios. No quieren estar nosotros. Pero se espantan ellos mismos. Con el petal del mundo. Que como que Venezuela. Que el comunismo. Están haciendo tonterías. Basilio Velasco. No era para presidente. Dos mil cuatro. Dos mil treinta. Al mejor para suplir a la presidenta. O sea, se espantan ellos. Que planteó un sistema económico. El compañero presidente no lo ha planteado nunca. Ni Claudia. Ni Marcelo. Ni Adán Augusto. Ni. Ni este. Mucho menos. Muy real. Mucho menos. Pues que no había nadie en la calle. Que no hay nadie en la calle. Los de parabrisas. Es más que no haya nadie poniéndoles la calle. Haciéndote esas tareas tú la haces. O le pagas a una compañía. Para que. Con buenos sueldos. Esta gente haga. Ese trabajo. Con seguro social. La llenada de pensión. Con vacaciones. Una empresa. De limpieza. Doméstica. O de las oficinas. Y no. Ya saben que aquí. La llenada de pensión. La llenada de pensión. Y ya saben que aquí no me reporto porque se corta. Se ve mal. Estoy en la naturaleza. Y hace un viento. De repente el demonio se va a la energía eléctrica. Y el ternero y todo. Estas son las fuerzas de la naturaleza. Acá está muy bonita. Y la naturaleza se manifiesta. Está cabrón. Entonces no. Así va a estar. Se va a estar cortando. Paciencia. Ellos que no saben. Sin paciencia. No se va a llamar. Pero. Estoy planteando lo esencial. Que es. Primero de diciembre al Zócalo. Lo vamos a llenar. Pero muertos. Ellos la tienen muy difícil. ¿Quién va a ser su candidato? Ciudadano. Ayer fue un. Frentazo. Para Luis Donaldo Colosio Riojas. Que pensó que iba a ser el gran aclamado. Porque se cree la encuesta que le publica el Reforma. Y algunos medios. Nada que ver. Ahí viene el comunismo. Es el estargo. Es exacto. El comunismo. Exacto. Y este. Nada. Además cada quien iba por su parado. O sea. No iban juntos. Santiago. Este. Claudio X. Gonzalo. Claudio X. Está por allá. Solo ahí. Este. Por su parte. Zambrano. Por su parte. Alejandro Moreno. Por su parte. Marco Cortés. Que no le hizo caso a nadie. Al parecer. Por su parte. Colosio. Por su parte. Por su parte. El Vester. Por su parte. Roberto Madrazo. Y otros personajes menores. O sea. Esa. Se movieron. Pero la unidad electoral. Muy difícil. Muy difícil. La nuestra no está fácil. Y somos compañeros. La nuestra no está nada fácil. Y la tenemos que consolidar. Deslegitimamente. Seguro. Se manejó. Y el presidente. Digo. Ay. Qué preocupación. Ay. Qué barbaridad. O sea. Como bien lo dice. Nosotros. Bien. Las luchamos. Con las luchas. Muy adversas. Se requieren. Muchos. No tienen. Están morales. Y políticamente. Derrotados. Sus sueldos. Y sus sueldos. Les digo. Que si sueldan. Lo que propone. El presidente. Estarían. Un cuadro en esencia. Estarían de acuerdo. Desprecian. Que el pueblo decida. Porque desprecian al pueblo. Aunque es un pueblo. Aunque ellos son los que van a ir a jugar. Les gustaría mucho. Pero. La democracia avanzó. Y es un ser humano. Un voto. No importa. Su color de pie. Su condición social. Su origen. No sé cuál. Su miedo religioso. O ausencia. Es el mismo. No importa. Un ser humano. Un ciudadano. Igualidad. Y el no. Y. Cháveno. Dije. Paridad. Es fantástico. Pero las otras. Lo sueltan. Decir. Queremos. Desaparecer. El INE. Hombre. Decir. Que queremos. Controlar. El órgano. Bueno. Que lo diga. Woldenberg. Qué vergüenza. Que lo diga. Lorenzo Córdoba. Se entiende. La teta gubernamental. Su salario. Y sus privilegios. Pero. Dígan. Verdaderos. Mapaches. Electorales. El Bester Gordillo. Operó el fraude. En favor de Calderón. En 2006. El Bester Gordillo. Pidió hablar con el hoy. Compañero presidente. Lo sé. Me dijo. Leónel Cota. Dijo. No quiso a Dres Manuel hablar con el Bester. Es un error. Vamos a hablar tú y yo. Le dije. Ni madres. Ve tú. Cabrón. No. Yo no voy. Con esa señora. Yo. Pago sin ver. Y no. Pero en contra. Porque el PRI había Belomare. Y ella. Hizo la. Eso es así. Luis Carlos Ugalde fue ayer. Pues un personaje menor. Ya. Ahí estaban. Y quién hiciera caso. Ulises Ruiz. Que el PRI no va porque. Mapache electoral. Pero. Reconocido. Roberto Madrazo. O sea. Es una persona. Bueno. O sea. Hace fraude hasta en los maratones que corre. Fue en Europa. Ya había sido candidato a la presidencia. Hizo trampa. Agarró un atajo. Hizo trampa. Es la gente que ayer. Claudio X. González. ¿Quién es ese señor? Claudio X. Financiado por la embajada de Estados Unidos. Lo peor de la política. Lo que. Lo que. Esa misma gente que fue. Decía aborrecer. Lo que esa misma gente decía aborrecer. Y los apoya. Qué fuerte. A mí me parece inconcebible que haya gente que. Por ejemplo. El PAN. Pues hay. Ayer me echaron. Existe. Nos vamos a convencer. Dice la gente que está mucho mejor en Facebook. Sí, claro. Facebook no se ha cortado. Facebook no se ha cortado. No es el teléfono. No creo. Lo que es impresionante. No hay así. De buena fe. Uno diría. No, no. Es confusión. Hay compañeros. Por eso dice el compañero presidente. Que fue un estriptiz político. Sale toda la. Rabia. Clasista y racista. Que hay en nuestra sociedad. Y que hay que rezar. No a la gente. Al racismo. Al racismo. No a la ansia. Debe haber. Seriedad en el debate. O sea. Si te discuten. Oye. No. Del INE no se toca. Dicen los farsantes del PAN. Y por acá están acordando. Qué cosa es cambiar del INE. Porque claro que hay que modificarlo. A lo mejor no están de acuerdo de llegar hasta lo que propone con el PAN. Pero están de acuerdo de modificarlo. Quiere pedir con farsantes. Esa gente que marchó ayer. No estoy insultando. No estoy significando. Devaluando. No. Ellos se evalúan con su acción. A ver. Yo me entero. Fue el bastero. Bueno. Magú. Magú. Qué bárbaro. Magú. Muñoz Ledo. Son la imagen de la decrepitud. El tipo marcha. Y es que están acabando con. No. Bueno. El tipo que fue de izquierda. Que fue crítico. Tiene un lugar. Destacadísimo en la jornada. En la página 3. Ahí debe estar Monero Hernández. Que me alucina. Piense por Chá. Porque yo tengo cabello y él no. Este. Es genial. Bueno. Si Magú fuera genial. A ver. Botijón. Paco Calderón de reforma. Es malísimo. Son horrendos sus muñecos. Y sus ideas fachas. Es un acomplejado. No es un tipo talentoso. Observe. Bien. Eso es lo que representan. Les fascina. Es Calderón. Se embelece. El cabeza de Hueca Fox. Se embelece. Ni le ha de entender. Es bastante. Plano. El botijón Calderón. Del caricaturismo. Monero de reforma. Bastante plano. Bastante simplón. Bueno. Yo creo que. Le parece demasiado. Demasiado. Este. Es un malito. Y era. Filosísima. Está decrépito. La verdad. Porque. Si hicieras caricaturas. Hernández. De repente. Le arrima. Algunos. Reacatazo. Al compagno. Presidente. Es genial. El cabrón de Hernández. A mí me gusta mucho. Y este. Y se lo. Le pone. Su sopapo. Bien puesto. Y apoya. Al compagno. Presidente. Pero. No. Pues la derecha. Yo no les veo a nadie. Al alacrón. Al alacrón. Abro los puso a marchar. Exacto. Los puso a marchar. Ya los mandó otra vez a marchar. Exacto. Síganle marchando. Yo. Es igual a la siguiente. No. No. No hay que trivializar. Como el presidente no está trivializando. Y yo tampoco. No. Hay una llamada de atención. Ya le salió una bien. Entonces. Nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien. Eso se va a hacer el sereno. Lo mismo dicen de nosotros. Entonces. Tendrá que. Nuestro movimiento. Crecer. Fortalecerse. Aplicarse. Mejorar su organización. Fortalecer la unidad. Si eso hay que hacer. Es una tarea obligada. No cerrar. No sé. Yo no estoy diciendo que no tratemos. Pero de repente si alguien te dice. El cacas. No. Bueno. Pues que hablas con esa persona. A ver. En Iztapalapa. Cabrón. Más. Si es mi amigo. Un día. Aquí. Con tu cariño. Mi respeto. Yo tengo un enorme aprecio al pueblo de Iztapalapa. Pero nadie ahí se puede sentir fifí. Hombre. Ni siquiera de aquí. Aquí. Alguno se puede sentir. Los 500 millones de dólares. Tú estás perdido. Y con estos aires de grandeza. Insisto. La mujer esta que le dijo barbaridad media. Indio creo que le diga. 93% de la población somos morenos. Somos morenas. Soy moreno. Claro. Iba a decir esta mujer. Por eso mamón. Eres moreno. ¿Qué importa tu color de piel? ¿Qué importa lo que tienes aquí? Lo que tienes acá. Se dicen creyentes. Son unos farsantes. ¿Cómo puedes discriminar, odiar, aborrecer a un ser humano por existir? Inclusive si tuvieses diferencias. ¿Ustedes creen que yo odio a Calderón? Por favor. A nadie le daría una mano a Calderón si estuviera en una situación de urgencia. Estoy seguro que me apuñalaría. Que aún así no lo dejaría. Que se lo llevaba a la chingada. Si era una cosa de que requiriera apoyo como ser humano. No soy tonto, ni pongo la otra mejilla. Simplemente, pues que no es personal. No es personal. El combato es lo que representa. Y lo que mencionaría es que la realidad que debieron haber ido a Zócalo si hubieran visto en su tamaño. No les gusta. Se hizo el cálculo con Sevilla. La mitad de Zócalo es eso. ¿Represente ese riesgo? En sentido estricto, no. Imagínate que con una manifestación pudiéramos ganar. Yo creo que el ESME, inclusive, logró. Los padres de los normalistas, sin duda. Sin duda. En esa represión brutal de noviembre. Cuando mandaron a 11 personas a la cárcel acusados de actos de violencia que provocó el propio gobierno. 11. Que lo expulsaron del país y allá sigue porque... Le faltaba el corazón. Este... Yo logré que lo sacaran de la cárcel. Pero además, hombre, manifestaciones ha habido cualquier cantidad de causas. El magisterio. A madrazos lo sacó Peña de ahí. A madrazos. O sea, están las imágenes. Pleno corazón de la ciudad. Bueno, a nosotros como deudores de la banca. Con un asedillo protestando a madrazos. A la prensa y a nosotros. Se va en un camión completo. De nosotros. Yo fui... Les he platicado. Antonio Guzmán, que era de Radio Red. Era la época de Tierra es vivo. Entonces, Manera era súper solidario. Loret era súper solidario. Carlos Loret, sí, el mismo. Mete... Me van cargando el micrófono aquí. Y me va entrevistando. Me va cargando, me va entrevistando. Y de repente al tipo que me lleva detenido, se le cae la pistola. Y entonces, trae una pistola, un civil. Y el tipo se saca de onda y me suelta. Y entonces se va al camión. Yo le hacía broma a mi hermano Manuel, que estuvo ahora en la concentración ahí del 12 de noviembre. Le decía yo, es que subí, cabrón. Y dije, sí, ya están todos. Ya se los pueden llevar. Ya me bajé y se los llevaron. De las pocas veces que yo no fui detenido. Y me angustió mucho irlos a sacar. Les dije, no, prefiero estar yo detenido que ustedes se ocupen de sacar, cabrones. Todos, pero eran como 30 compañeros detenidos. Entre ellos, Mónica y Manuel, mis hermanos. Que se han sido siempre muy solidarios, los cabrones. Al Raúl, una vez les digo, en los pinos, así nos tocó el coyote. Así se lo llevaron detenido. No fuimos a sacar. Este, no, 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 no. O sea, vivimos cosas cabroncísimas. Muy difíciles. No, nosotros nos curtimos. Compaña Presidenta, ahí está sangrando de un toletazo ahí en los postos en Tabasco. No. Tenemos demasiada experiencia en esa lucha. Demasiada. Como para que nos espanten. Como para que nos preocupe más allá de lo que hay que tomar nota. Unidad. Morena. Unidad en el PT. Unidad en el verde. Unidad de morena, PT verde. Unidad con el pueblo. Unidad. 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 Muy importante. Muy importante. Vamos el 1 de diciembre a acompañar al presidente. Como dice él, no en respuesta a eso. Ya estaba. Cada 1 de diciembre él da su informe. El único que no fue es en plena emergencia sanitaria. Pues están en Listeria. Ya se podía. Se aguantó. Pero el año pasado ahí estuvimos. Este año ahí vamos a estar. Se va a llenar, hombre. No necesitamos demostrar ninguna fuerza. Es en la organización, en la lucha. En la politización, en la altura de miras. En el compromiso, en la entrega. En empujar este proceso de transformación. Es ahí donde tenemos que meterle fuerte. No tienen con qué. No tienen razón, no tienen banderas, no tienen principios, no tienen honestidad, no tienen compromiso. No tienen amor por el pueblo. No tienen nada. Son tan pobres que solo dinero tienen. Y no hay que subestimar nunca el poder del dinero. Pero no es suficiente. ¿Qué pasó? Alguien quiere decirte en los comentarios, pones de comentario. Aquí están todos. Ay, pues claro. Es un problema. Amparo López, saludos, diputado. Como tú digas, la me botas. Le dice Julio García. ¿Quién sabe quién? O se está hablando al espejo. Correcto, acá en la Huasteca, a ver, que están en las casillas donde se demuestra la fuerza. Exacto. En las casillas y en las calles hay que hacerlo. Es la hora de a toda esta gente, o sea, explotadores y vividores. Explotadores y vividores. Exigirles lo que en derechos corresponde. Porque mucha de esa gente sí ha vivido del trabajo del pueblo. Sí ha vivido. A ver, van a decir, ¿cómo le dicen entonces a Roberto Madrazo, a Elba Ester Gordillo, a Luis Carlos Ugalde, al subnormal de Lozano? Ya lo metí en otra categoría. Es de ligas inferiores, de ligas menores. A Alejandro Moreno. Por favor. A Vicente Fox. Son una pandilla de canallas. Gente deleznable. Deleznable. Y hay gente abajo que por ahí va, ¿eh? También. También. Pues, cada quien que tome partido. Está muy bien. Que cada quien tome partido con la transformación, con la justicia social, por la igualdad, por la libertad de la patria, por recuperar lo que es del pueblo, ponerlo al servicio del pueblo. Y quienes están en contra de eso, porque están en contra de eso, no están en contra de otra cosa. ¿Comprendo presidente está robando el dinero? No. Está entregando el patrimonio nacional? No. Está vendiendo a la patria? No. Está empobreciendo al pueblo? No. Está engañando? No. Se necesita estar de verdad muy dañado para oponerte a eso. Puedes inclusive no estar de acuerdo en el camino, en el ritmo, en la manera. Pero de lo que se está haciendo, ¿cómo podrás estar en contra? Pues hay. ¿Cómo los calificas? Como opositores. Qué cosa, fueras fuerte. Yo ya no me voy a hacer bolas, ¿eh? Porque hay unos compañeros haciéndose bolas ahí, haciendo sus análisis, preocupados, porque es que hemos perdido estos sectores de la... 70% apoya al compadre presidente. No hay por qué portarse arrogante, ¿eh? No estoy planteando eso. O sea, quiere seguir haciendo el trabajo abajo. Resolver cosas puntuales. A los mayores que no está llegando el apoyo, les tiene que llegar. Pues que es su derecho constitucional. ¿Cómo demonios que no está llegando? ¿Cómo hacemos para que alcance el dinero para que todas las personas con discapacidad? ¿Cómo hacemos para que se les dé de comer, desayunar, de almorzar a los escolares de todas las edades, desde el CENDI hasta la universidad, en las escuelas públicas del país? ¿Cómo hacemos para que el sector salud esté mejor, público? O sea, Puebla tiene dos camas, dos cabrón, privados, dos camas para terapia intensiva, dos. Todo el Estado, dos camas privadas. El privado no da. El privado es para... Se hace negocio con los complejos de la gente. Eso es lo que pasa. Se hace negocio con los complejos. Yo me atendía en un seguro social toda la vida. ¿Ustedes creen que yo me he hecho bolas de irme a un hospital privado a operar? Me han operado varias veces. Nunca. Ni loco. Ni loco. No o... Hombre, a un hospital público. Hay que mejorarlo sin duda. Sin duda. El Issste particularmente. Todos. El IMSS. Es que debe ser todos. El Issste. Vaya que sí hay que mejorarlo. En fin. ¿Cómo andamos en la recta final? Para variar, no he comido. Hoy sí tengo hambre, pero es manotería. Hablar con los hijos. Les van a querer hacer pensar que si apoyan al PAN les da estatus. Como cuando se enchufan a Starbucks. O sea, pues, exacto. Tienen un Iphone. Pero mira, pues si están despolitizados, híjole, pues ahí. Fabi y ahora no las vi el 12. Ahí estaban, Feliciano Ponce. No sé quién sea Fabi, pero ahora ahí estaba. Fabiola Falcón. Ah, Fabiola Falcón. Alejandro García. La salud debe ser un derecho, no un negocio exacto. Ningún negocio con la educación y la salud del pueblo. Para Noroña, gracias por dar un despertar al pueblo. ¿Cuándo viene al Lagos de Moreno? Este sábado. Este sábado voy a estar allá a las 5 de la tarde. Creo que tengo una agenda de locura. A ver si me la mando un día también. Si no, dile ahora que si te la manda, ¿no? ¿La agenda? Sí. Para comentarla. Hoy iba a estar a las 5 en la biblioteca de la Cámara. Pero, este, o que me la mande al 9-9. Y, no, ya no fui, hombre, yo. La verdad es que vengo acá, ya no me quiero ir. Dante, Salazar, muchas gracias por la cooperación. Ya me quiero quedar acá, Carl. Pero tengo que hacer mi tarea. Entonces, mañana, muy temprano. Ahorita voy a ir a comer, cenar. Y mañana, muy temprano. Un día como hoy, de 1716, muere Leibniz, filósofo alemán. Sí, sí está fijado en mi Twitter. Híjole, también un día como hoy, de 1837, muere Friedrich Hegel, filósofo, idealista alemán. Él es el que hizo la dialéctica, ¿no? Es que decía Marx, estaba de cabeza, había que ponerla de pie. Te toparra, ánimo, noroña, al dios de esa pandilla, y pobreza, es el dinero. Exacto. Que ya no vuelvan, que desaparezcan políticamente. Exacto. Nace en la ciudad de San Luis Potosí, un gigante. Jesús Silva Herzog, el grande, fue subsecretario de Hacienda. Está en Twitter mi agenda, fijada. En San Luis Potosí, economista, periodista, escritor, un lector voraz y no veía. Tenía unos lentes de fondo botellas, desde niño no veía. Y era un lector de locura. Tiene un libro muy bonito que se llamó Una vida en la vida de México. Muy bonito. Que presidió el Comité del Tema Petrolero, que condujo a la nacionalización. Él, junto con Moisés Suma, y se me olvida el nombre, el otro. La Cámara de Diputados aprueba una reforma al artículo cuarto constitucional y establece igualdad jurídica entre hombres y mujeres en 1974 apenas. Y hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad terrible, pero le siguen chingando a la coca que da gusto. Hoy iba a estar ahí en el Archivo Histórico de la Cámara, en Chile 8, pero ya no fui. Martes hay sesión, a la 1 se presenta la obra de Flores Magón en la Cámara. A las 4 hay reunión de una comisión de diputados senadores, no sé qué sea. Miércoles, entrevista por Suma, a la 1 de la tarde, ya hay sesión. Va a ser martes y miércoles. Con Alejandra Salazar. Y a las 4 y 5 con Manuel Pedrero. Mañana. El miércoles sí hay sesión. Jueves no hay sesión, aunque aquí dice que sí. Y me voy a Guadalajara, a las 6.25. Viernes, voy a estar en el primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho. Le doy una plática a las 4 en Tonalá. Espero que en la plaza pública, ¿no? El sábado a las 4 en la plaza municipal. ¿De dónde? ¿De dónde, Mónica? ¿No dice? Y me regreso. Debe ser la de Lagos de Moreno. Justo. El sábado. 19. Y el domingo. Está de locos, cabrón. El domingo. Regreso el sábado y el domingo me voy a Ciguatanejo. José Urbina. Saludos, diputado. Para el café. Muchas gracias. Y luego tengo también una plática con trabajadores de la termoeléctrica. En Ciguatanejo. El martes. Entrevista a las 9 de la mañana con Radio Capital y con Jonathan Morales. Bueno, si eso es lo que tengo aquí de la agenda. Yo creo que lo del sábado a las 4 de la tarde es ahí en Lagos de Moreno justo. Saludos desde Dallas, Texas. Muchas gracias por sus cooperaciones. No es un chingón. Ánimo, señor diputado, señor presidente. Hoy casi llegan a los 50 dolarucos. 47 con 61. Nos quedan cuatro minutos. Pues como hemos estado hablando de la marcha desde el sábado, pues ya la gente ha dicho, ya chole. Pero era necesario. Eran, como dicen en la misa, es justo y necesario. Nos vemos mañana. Les digo, no hombre, es una locura, cabrón. No veo WhatsApp, hombre. No me quieren creer. Me dicen, mandé WhatsApp. Qué chingados, los voy a ver. No hay manera. Tengo, les pido una disculpa. Tengo muchas llamadas que no pude regresar. Hoy empecé ya a regresar llamadas. Entonces, los que me hablaron la semana pasada, pues, valió madre. Porque fue una semana muy complicada. ¿Cuál es esos gabinetes? Convención honorífica. Los premios del INAH. ¿Qué tal? Ese lo publicamos en la Cámara. El Genaro Vázquez, el jurídico de la Cámara, necesitó mucho que publicáramos esto. Y está en los premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy bien. Ahí lo tengo. No lo he leído. Qué chingado, man. No tengo tanto por leer. Estoy leyendo a Raval. Ándeles. Con eso me voy a despedir. Ya se subió, Emma. Aguántenme el corte. Ya sé, hay algunos que son tan huevones para leer o dirán que no les gusta cómo leo. Que les molesta que les lea. Se los platico. El libro se llama... ¿Cómo se llama el libro que estoy leyendo? Ahí está. Una soledad demasiado ruidosa. Es un hombre que destruye para reciclar el papel. Para reciclar el papel. Y entonces, de repente, le caen libros enteros. Y le caen unas joyas. Y de repente le caen mona y veridad a la linda noche, diputado. El próximo presidente 2024. Muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Ya llegó a 67 dolarucos. Y entonces le caen unos libros encuadernados en piel con letras doradas. ¿No? Y entonces sube y friega. Porque están ahí maltratados. O sea, el que los saltan porque él está en el sótano. Sacaron eso. Resulta que en una granja está... Todos libros. Todos. De la... Está acá. Está un poco más acá. No, está para acá. Biblioteca Real de Prusia. La Biblioteca Real de Prusia. Toda la Biblioteca Real de Prusia la mandan a tirar. Y entonces este hombre que hace pulpa de papel, recicla, la salva. Y alguien denuncia, porque perdieron los alemanes, la guerra. Y la mandan en... Trenes a Suiza y a Austria. Destapados. Y cae un pinche diluvio y toda la Biblioteca Real de Prusia se la lleva a la chingada. Toda. Y no para ahí. Siguen mandando después kilo, corona. Por una corona el kilo de bibliotecas de los aristócratas alemanes a Suiza y a Austria. Las joyas. Bueno, cuando se destruyen los conventos que el negromante salva las bibliotecas. Hubo quien usó Incunables, que son libros valiosísimos. Los que se hicieron con la imprenta que inventó Gutenberg, con este tipo de imprenta en el siglo XVI. Son libros carísimos. Salinas Plego tiene uno ahí a la entrada de su casa. Carísísimos. Pues hubo quien los usó para cocinar. No sabía que si lo vendía hubiera no solo comido y cocinado y comprado casa y vivido su familia por generaciones. Pero es así. Uno se casa con lo material y todo acabará así. En la nada. Como nosotros mismos. Guillermo Alonso. Lo único que queda de sentido es, como lo dijo Malcolm X, si no luchas por nada, si no luchas por algo, morirás por nada. Todo lo demás, lo material, todo. O sea, esa camioneta va a acabar en el kilo. Raval. Bojumil Jharaval H.R. Es un superescriptor. Se suicidó. Para los que son... No les gustará porque el tipo está en contra. Una soledad demasiado ruidosa. Es un chingón. Gran escritor. A mí, el libro del que me ha gustado más es el de... ¿Cómo se llama el del...? Pues que no alcanzo a ver aquí con la luz que hay. El del pueblo, ¿cómo se llama? Aquí está, pero no alcanzo a ver. Es que no me llega la luz bien hasta acá. Norma Sepagua, saludos desde Nueva York. Ya me voy, ya nos pasamos. Y además ya tengo hambre. Un minuto nos pasamos. Ahí está el de... El pueblo que no sé qué... El pueblo por el no pasó. La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo. La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo. Ese es. A mí ese es el que más me ha gustado. Pero este me lo regaló, me lo regaló. No me lo regaló nada. Me lo recomendó mucho Tonali. La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo. Es muy bonito. Yanko Ruiz, muchas gracias. Norma Sepagua, saludos y abrazos. Se dice acá en NF. Noroña Activo, Morelos está contigo. Qué buena asistencia de Morelos. O sea, el evento del sábado. Muy bonito. Estoy muy contento. Muy agradecido. Miren. Esto es una joda. No tiene ni al me costó. ¿Para qué se los digo? Es una joya. Pues es barro. Es barro cocido. Pero es. O sea, no una de esas la rompen. Pues es terriblemente frágil. Como la vida. Que es terriblemente frágil. Esas camionetas acabarán hechas chatarra en el kilo. Esta casa acabarán en ruinas en algún momento. Vean Pompeya. Con todo su esplendor. El volcán. Desapareció a todo el mundo. Y ahí quedó bajo las cenizas. Qué impresionante. Pompeya es una pasada. Pompeya es una pasada. Vale la pena visitarla. En fin. Mira, Marta María Sánchez. ¿Qué dice? Ayer estuve platicando con unas amistades y les enseñé mis videos de griffin con las palabras de usted. Los hice tener otra manera de pensar. Qué gusto hacerlo. Qué bueno. Bueno, pues a lo mejor hay gente rescatable. ¿Qué opina que Monreal festejó el fraude? Miren, o sea, Monreal está coqueteando con la derecha. Pero no festejó, hombre. Si fue un presidente, pues es un cabrón. Él se puso una botaneada. Pero, este, yo creo que fue una buena movilización. Si es lo primero que le sale bien a la oposición, pues no pasa nada a reconocerlo. No hay por qué. Nosotros no debemos tomar la actitud mezquina de la derecha y regatearles lo que le salió bien. De ahí a que eso nos vayan a tirar. O sea, ellos ya creen que ya está la caída. Bueno, el imbécil de Pedro Ferrer, porque de veras que es un tipo muy menor, muy acomplijado, muy centavero. Es un tipejo. Pues es lo que los representa. Bueno, ese tipo. Ya te chingaste, López Obrador. Usted, te mueres de la risa. Ese tipo luchó por nada en su vida. Estaba llorando hace poco tiempo, pidiendo la unidad de todos, que no se salían. Entonces ahora está que le da un orgasmo de ver lo que ayer lograron. Entonces con eso no les alcanza ni para una regidería en la Cuauhtémoc. Hombre, hace falta mucho más que eso como para que recuperen la presidencia de la República. Ahí la llevan. Ahí la llevan. Yo no estaría preocupado de eso, estaría ocupado de la unidad nuestra. Eso es la clave, hombre. Si alguien de nosotros rompe. Miren, lo voy a decir con todas sus letras. El único que puede romper y que la derecha lo tomaría de mil amores, pero de mil amores, es a Marcelo. Pero si Marcelo rompe, se lo chupa la bruja. Porque tendría que ser candidato del PRI-PAN-PRD. Y allá, pues si lo arropan, qué bien. Encantados. Pero de este lado, no va a llevarse gran cosa. De este lado se va a consolidar. Porque acabaría como traidor. Quien sea candidato del PRI-PAN-PRD, si es del movimiento, es un traidor. No estoy diciendo que Marcelo va a ser traidor. No estoy diciendo eso. Porque luego intrigan. Lo que estoy diciendo es que es el único que le daría posibilidades de competencia a la oposición. Pero se lo chuparía a la bruja. Se lo chuparía a la bruja. Claudia va a romper, no, hombre. Yo, candidato del PRI-PAN-PRD, muerto primero. Muerto primero. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna. No, hombre. Desde ahorita lo declaro. Bajo ninguna circunstancia sería candidato del PRI-PAN-PRD. Ninguna es ninguna. Ninguna. Clarito. Claro, le falta que haya falto valor. Le falta ser constantes. Le falta todo, hombre. Nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana es de las seis en punto desde la cámara. 87 dólares con 52 centavos. Se fue al doble en los siete minutitos más. Ya ven, luego me enseña que me tardo. Pero miren, siete minutos me dieron el doble. Estoy muy agradecido. A ver, ya entró otra. No, 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 no. Y además, Jan Corruy se puso bello. Muchísimas gracias por tu generosa cooperación. No lo, ustedes saben que no lo hago por el dinero. Ustedes saben perfectamente que no lo hago. Yo se los agradezco de corazón porque sé que es un cariñito. Sé que es un respaldo. Sé que es una manera de manifestación. Hombre, yo los agradezco muchísimo. ¿Para muchos es un esfuerzo? No, para todo mundo es un esfuerzo. Pues si nadie les regala. Guillermo Alonso, saludo, usted es mi gallo. Ya llegó a 131 dólares. ¿Qué tal qué hago? No, para todo mundo es un esfuerzo. Hasta la más modesta contribución es un esfuerzo. A nadie nos regalan nada. Y yo sé que lo hacen de corazón. Y yo... Amor con amor se paga. Yo me siento muy agradecido, muy motivado. Yo voy chingón, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Estoy muy, muy motivado. Nosotros mañana desde la Cámara de Putados, 6 de la tarde. Mañana tengo una jornada fuerte porque empiezo temprano. Pues yo salí aquí 6 y media porque luego se pone espantoso a la entrada de Tlalpan. Aunque tengo que estar hasta las 9 y media. No, ya me he llegado a hacer más de 2 horas y media. Ni modo. 6. 6 y media. Acaba de entrar un último. Gustavo Ramírez. Eso es convicción. Usted es el siguiente. 133 dólares con 10 centavos. Ahí nos vemos. Es Baigón a todos los noviñistas. Muy reales. Sí, mira lo traidor y rata de lejos. Y ahí cometí un error porque yo no debo leer los comentarios de esa naturaleza. Saludos desde Monterrey. Larga vía al noviñismo. Pují. Abajo el línea oligarca. Pues también. Bien. Lo del INE ya se van. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba se van. Chingán. Nos quedamos con los cuatro consejeros que elegimos en el próximo año. Es César Briceño. Para que se eduquen. Síganle. Síganle. Y dejamos ese INE. Y los cuatro que vienen los ponemos nosotros. Todos. Para que empiecen a. A ver. Para que de veras digan. Nos vemos. Y los ponemos no quiere decir que sean empleados nuestros. Pero gente étical, comprometida. Pues como de cero. Hombre. Ya voy o zumba hoy. Feliciano Ponce. Hoy me echaron a la cárcel. Se llevaron detenido a un hombre. Allí en ozumba. En el crucero. Exacto. Exacto. La nuestra fue de puro. Puro músculo. Gilberto Cuba León fue detenido en el crucero de. Tecalco. Ya está. En ozumba. Estamos pidiendo la explicación a la. Fiscalía del Estado de México. Que eran particulares. Que sea un policía. Si lo gano madrazos. El diseño. Muchas gracias por tu cooperación. Y hay otro. Aquí. Y. 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 Carpe Diem, bien, un libro singular, un libro singular fuerte, para los que todo el tiempo están queriendo chichi de papá y mamá, está muy fuerte, muy fuerte el libro, una reflexión cabrona, cabrona, es un gran escritor, Saul, Saul Velo, Norma Sepagua, muchas gracias, ya vamos en 165 dólares y me sigo tardando, vamos a llegar a 200, cabrón, no, ya, adiós. Muchas gracias. Autodenominado Noroñismo y muy chao para adelante, nos vemos, nos vemos, nos vemos, exacto, el INE no le dio el triunfo, está la victoria, nos vemos. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!